El acontecer más importante de este 9 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Seis pandilleros de la 18 fueron capturados en un operativo policial ejecutado la madrugada de este miércoles 9 de marzo en San Salvador. La Fiscalía los acusa de ser los responsables de haber desaparecido al joven Alexander Vázquez, hecho ocurrido el pasado mes de enero en la colonia Santa Elena de San Martín. Durante los allanamientos de viviendas, se recabaron pruebas que incriminan a los pandilleros del delito de desaparición de personas. Condenadas entre los 15 y 30 años de cárcel, así se encuentran 7 salvadoreñas tras sufrir una emergencia obstrética y haber sido acusadas de homicidio por presuntamente haber abortado. Además de estas, 7 mujeres se suman a la lista otras 180 que fueron condenadas por similares circunstancias desde 2009. De estas, solo 61 han recuperado su libertad al demostrar su inocencia. A pesar de esfuerzos feministas por una ley de aborto, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, archivó una propuesta para despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o cuando el feto está fuera del útero. El sindicato de maestros y meduco denunció a la exministra de Educación, Carla de Varela, por presunta persecución sindical. Los sindicalistas denunciaron cuatro casos que habían ocurrido durante la gestión de la exministra. Uno de estos, dijeron, ocurrió el día de la marcha del pasado 4 de febrero, en la que docentes salieron a las calles a exigir una reforma de pensiones, la recontratación de maestros interinos y la destitución de Jananía. Aseguran que ese mismo día personal del CONA llegó al centro escolar Cantón El Cedro, en Panchimalco, a tomar fotografías y a verificar la presencia del personal. El director de dicho centro escolar es el secretario general de Simeduco. Los denunciantes agregaron que las revisiones no son responsabilidad de la institución que las hizo. Además, señalaron que en una reciente reunión con el nuevo ministro, este le sugirió dejar atrás conflictos y abandonar sus demandas. El Salvador alcanzó a Argentina en el indicador de riesgo de pago de deuda soberana, convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica de mayor peligro para los inversionistas de bonos. Esto significa que con un 19.28%, el gobierno pagaría un interés más alto a inversionistas por el riesgo en probabilidad de incumplimiento de pago de inversión. En contraste, países como Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá tienen menos de 8% de compensación. Desde marzo del año pasado, El Salvador ha aumentado 12 puntos porcentuales de riesgo debido al incremento de la deuda gubernamental. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos mañana jueves con más información.